Donald Trump propone la mayor revolución de impuestos desde los años 80. Promete pasar del actual 35% al 15%. Para todos, desde un freelance a una empresa transnacional. Es decir, si una empresa de muebles gana netos 100 dólares al año, Trump quiere que pague a la Administración Federal 15%. Y es verdad, el estándar es el 35%, pero en realidad las empresas pagan de media mucho menos. ¿Hay empresas con ganancias que ya pagan ese 15% que quiere Trump? Sí. ¿Y menos todavía? También. Incluso cero. Es el caso de General Electric, Boeing, Verizon, MetroPCS, al menos entre 2008 y 2012. Y podríamos seguir con casos más recientes. Cuando hablo con expertos es lo que dicen, que las grandes corporaciones pagan pocos impuestos y que además los votantes piensan que las empresas pagan demasiado poco. En 2015, General Motors, American Airlines, Hewlett Packard, ya. La foto general. Una de cada cinco empresas con ganancias no paga impuestos federales. No pagó nada, cero. A pesar de esos beneficios. Ese dato no es de un grupo pro Sanders o del Bispo Sanders. La Oficina de Rendición de Cuentas, un organismo público independiente, fue quien lo calculó. Eso sí, toca decirlo, a petición del senador Sanders. De media, las empresas grandes estadounidenses pagan un 14% de impuestos federales. Casi, casi lo que propone Trump. ¿Es legal lo que hacen? Sí. Encuentran deducciones fiscales, restan pérdidas pasadas, contabilizan ganancias en el extranjero o incluso en paraísos fiscales. The rich will pay their fair share. Aunque dicen los expertos que una bajada generalizada de impuestos beneficia, sobre todo, a ellos, a los ricos. Soy Damiago Enmatí. Seguimos hablando en el Twitter, en el Facebook y en la web. Go back to Univision. Eso, de univisionnoticias.com. Univisionnoticias.com